Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Afra Sarakolu, uno de los nombres favoritos del mundo del cine y de las series turcas, destacó que acudía a la cita con un acontecimiento relacionado con los problemas que se viven en la actualidad. El futuro del cantante Meddembr tras un concierto, conmocionó a toda Turquía. Meddembr fue trasladado a Italia para recibir tratamiento urgente tras sobrevivir herido a este atentado. El incidente tuvo lugar tras un concierto en el que Meddembr se reunió con sus fans. Tras el concierto, Dembr resultó herido en la sección y el brazo como consecuencia del ataque de un desconocido a la salida del buxtay. Los equipos de seguridad y los paramédicos fueron enviados inmediatamente al lugar de los hechos. Aunque su estado era estable, se decidió trasladar a Meddembr a Italia, donde podría recibir un tratamiento más completo para una rápida intervención. Aunque se anunció que el estado de Meddembr ponía en peligro su vida, aún no está clara la gravedad de los traumatismos y lesiones físicas que sufrió. Tras este incidente, la rápida reacción de su amante Afra Saracolu ante la situación fue muy apreciada. Saracolu pospuso sus manos tras el ataque y actuó de inmediato para estar con su amante. Llamó la atención sobre la ignorancia de los jóvenes jugadores que salieron en un avión privado para llegar a la recuperación en Italia. Según la información obtenida del círculo cercano, Afra experimentó una gran conmoción almacenada en la noticia del atentado y decidió ir a Italia sin perder tiempo tras conocer la gravedad del incidente. Tras los difíciles periodos vividos juntos, veremos cómo sigue el camino de la longeva pareja ante este incidente. Meddembr está siendo tratado en un hospital de última generación en Italia. Los médicos italianos explicaron que Dembr puede tardar unos meses en recuperarse físicamente, pero puede ser necesario que el trauma mental se prolongue durante más tiempo. Se espera que Afra Saracolu apoye a Med durante todo el proceso de hospitalización. Afra Saracolu acudió al tratamiento nada más aterrizar en Roma, donde fue informada del estado de salud de Meddembr. Las fuentes afirman que Afra pasó momentos bastante emotivos y canceló todas sus agendas para permanecer cerca de Meddembr. La familia y los amigos íntimos de Meddembr también están intentando apoyarle en este difícil proceso estando con él en Italia. Este suceso tuvo una gran repercusión no solo en el contenido de la revista, sino también en las redes sociales. La sensibilidad de Afra Saracolu en este proceso fue muy apreciada por los fans. Por otra parte, algunas personas sugirieron que podría haber un grupo del crimen organizado detrás del ataque y que este podría ser algo más que una simple pelea o enfrentamiento. Con la creciente popularidad de Meddembr en los últimos tiempos, también se baraja la posibilidad de que haya celos y enemistad en algunos círculos. Afra Saracolu guarda silencio tras el incidente. El joven actor, que no publica nada en sus cuentas de las redes sociales, está actualmente pendiente de los pagos de Meddembr. Uno de sus allegados ha declarado, Afra solo está centrada en la salud de Med en estos momentos. No pierde nada salvo estar con él y darle moral, dijo, afirmando que el joven actor está pasando por un proceso difícil psicológicamente. Gracias a todos, adiós.